Hoy día iniciamos con una propuesta que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el año, que es brindar apoyo extracurricular a aquellos jóvenes investigadores que este año involucra tanto a estudiantes como a docentes que quieran iniciarse en la investigación. Hoy en la tarde se llevó a cabo el primer seminario que estaba dirigido hacia las ciencias blandas. Y el lunes tenemos hacia las ciencias duras. Los contenidos del taller son muy elementales, muy básicos, están organizados con una progresión que va de lo más teórico a lo metodológico propiamente y la idea es hablar, discutir, desnaturalizar ciertas cuestiones que damos por sobreentendidos, empezar muy por lo básico en relación a la investigación. El lunes a las 11 horas en la sala roja va a estar Franco Mir, que es un doctor neurobiólogo, va a estar hablando del protocolo de investigación pero en las ciencias duras. La idea es seguir avanzando, hemos invitado a la comunidad que hoy nos acompañó y a todos aquellos que quieran iniciarse en investigación a presentarles propuestas o demandas que desde la Secretaría podamos colaborar con la información de todo aquel que quiera, que necesite. Es una convocatoria abierta a alumnos de los últimos años de la carrera que tienen que iniciar sus proyectos de investigación, los trabajos finales de licenciatura. Y entiendo también que hay algunos docentes que nos acompañan que quieren promover la investigación. No tenemos nosotros en la ULAR aún establecida, sobre todo en nuestras áreas de conocimiento, la investigación académica. ¡Gracias!